hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomi como se los había anunciado quiero hacer un video acerca de bybit este exchange que realmente he estado revisando desde hace algunos meses y me tiene gratamente sorprendido por ser primero uno de los que tiene las evidencias de respaldo o las pruebas de respaldo del exchange mejor presentadas les dejo un video en la descripción para que los que lo quieran revisar se den cuenta lo que es la seriedad de este exchange a la hora de comprobar sus fondos y de poner públicamente los enlaces para que cualquier inversor pueda constatar las fuentes de respaldo del exchange el video de hoy no lo quiero hacer muy largo quiero ir haciendo un video para cada uno de los aspectos más importantes de este exchange el video de hoy quiero enfocarlo netamente en el bot desea que ofrece este change que me parece realmente espectacular sencillo e intuitivo de usar para que cualquier persona lo pueda programar y en este momento que está muy cerca de venirse un retesteo fuerte del bitcoin lo quiero utilizar para acumular fracciones de bitcoin de la mejor manera posible entonces sin más preámbulos antes de meternos a fondo en el contenido central del vídeo los invito a que se suscriban si ustedes aún no tienen cuenta en baby utilicen el enlace referido el canal se van a sorprender de los beneficios que les ofrece este enlace referido se los dejo como sorpresa intrigante para que por lo menos se registren sólo para ver baby me me ha ofrecido unos beneficios especiales para los suscriptores del canal de cripto no me que utilicen este enlace referido se los dejo hasta ahí bueno entonces entrando en materia que tiene un gran parecido a la interfaz de usuario de vainas aquí vemos que está como muy parecido en la interfaz de usar el backoffice tiene el programa referido es programa de broker y podemos comprar bitcoin de las mismas maneras con el mercado p2p confía con cripto en el market overview también es muy parecido de hecho casi que todos los menúes pero aquí es donde está lo importante que es cuando entramos en trade encontramos el trading bot aparece como una característica nueva y esa es la más importante que quiero tocar en el día de hoy tenemos a disposición nuestro tres bots tres posibles usos de bots de los cuales ya hablado en el canal de la forma en que funcionan por ejemplo el spot green bot que básicamente es crear una malla en la cual se establecen unas filas a las cuales no se puede comprar cuando baje de precio y vender cuando suba de precio eso es básicamente lo que hace el spot grid bot tiene muy buenos resultados si se tiene paciencia y si se sabe establecer los parámetros del bot el bot de futuros no lo voy a tocar porque como ustedes saben estoy en contra del mercado de futuros entonces para los que lo quieren usar perfecto a mí no me interesa el mercado de futuros porque va a acabar con los mercados eficientes que ustedes ven en todos los mercados financieros donde se han inventado los futuros han colapsado han robado a miles y tengan cuidado porque están cocinándose unas liquidaciones de bitcoin para los que invierten en futuros que está muy cerca de caer entonces esa es como la forma en que los grandes manipuladores del mercado hay un término muy coloquial muy despectivo que dicen pelar bobos eso es lo que están haciendo con el mercado de futuros les endulzan el bolsillo dejándoles ganar mil dos mil tres mil dólares en algunos meses y un día les quitan cinco mil entonces bueno se los dejo ahí para que lo piensen lo revisen lo mastiquen lo que realmente me interesa contarles hoy es este el bot de sea básicamente el bot de sea es dólar covers average o sea es comprar con los promedios de del dólar del precio en dólares del bitcoin y cuando vemos la interfaz de uso es bastante sencilla es simplemente seleccionar la moneda escoger y la cripto moneda en la que queremos invertir seleccionar la frecuencia de inversión y darle clic a auto start entonces aquí acaba de colocar 300 dólares en fondos para poder hacer esta esta este vídeo de prueba y podemos utilizar el bot de sea con más y criptos no sólo una digamos si yo quiero acumular atom y si quiero acumular por ejemplo y tirín entonces le puedo decir que me compre de esos tres tan pronto haya caídas que se hizo y tirín acá está si digamos que quiero acumular esas tres le digo compre de cada una de esas y vaya me comprando 10 dólares por ejemplo de cada uno con qué frecuencia le digo compre durante dos semanas que es más o menos lo va a poner cuatro semanas porque es lo que estima según los fundamentales que estaba revisando y los movimientos de las grandes ballenas recuerden que yo no mero los indicadores porque eso realmente los indicadores me muestran lo que ya pasó me encanta ver lo que hacen las grandes ballenas con las wallets les dejo muchos vídeos ahí para que los vean en el canal que son realmente los que nos permiten saber cuándo van a hacer una compra grande y aquí yo le digo que la máxima inversión que haga es de 30 dólares por ejemplo sí y que vaya comprando pero esto es para ejemplo yo sólo quiero comprar bitcoin entonces sólo voy a dejar bitcoin y le voy a decir que compre 30 dólares cada vez que haya un movimiento entonces me va a hacer en total 10 compras de 30 dólares me interesa comprar cuando caiga y para esto es que estoy programando este bot desea para que haga compras pequeñas fracciones que es básicamente el objetivo es acumular fracciones de bitcoin cada vez que caiga el precio y ya vemos que está empezando a caer entonces ya rompió la barrera los 16 mil es muy factible que testí de los 10 mil con las órdenes de compra de las ballenas que les comenté hace un momento para los que quieran ver cómo actúan las ballenas y cómo impactan en el precio de bitcoin les dejo también algunos vídeos en el canal y simplemente darles clic aquí en crear validamos que lo que acabamos de hacer es lo que está programado y confirmamos así de sencillo se crea o si se crea un bot desea dentro de by bit aquí podemos ver los detalles podemos ver determinarlo compartirlo con alguien más entonces esta es la buena nueva que les traigo para compartir de dentro del back office de by bit pronto haré otros vídeos sobre baby me tienen como les decía hace al comienzo el vídeo gratamente sorprendido este change y también tienen su propio dex entonces también voy a hacer un vídeo específicamente para mostrárselos cómo opera cómo funciona que en estos momentos en que la desconfianza es total por los exchanges centralizados pues bien vale la pena también decir que no todos son corruptos que no todos son un asco que no todos son como los exchanges norteamericanos que lo único que buscan es robar con estafas con burbujas con esquemas ponzi hay que hablarlo y hay que decirlo la gran mayoría de los exchanges de eeuu por no decir que el cien por ciento son un asco son una estafa son una burbuja son esquemas ponzi roban de frente sin asco sin sin pena en la cara sin vergüenza y con total y absoluto descaro salen a decir que van a encontrar una solución cuando ya todo está perdido en ese orden de ideas los invito a que siempre revisen la historia las bases los fundamentos pecamos de confiados pecamos de de crédulos y bueno no es que nos hagan algo es que no lo dejamos hacer a veces nos nos mueve más la emoción de que nos van a pagar un interés alto que nos van a facilitar las cosas que no la ponen fácil que no no hay que pensar no hay que leer no hay que nada y nos dejamos llevar por esto y así es que nos controlan y manipulan y luego nos roban entonces este vídeo era así de corto sólo quería mostrarles el funcionamiento del bot desea lo pueden utilizar en estos momentos en los que el mercado está está corrigiendo bastante y recuerden que el dinero en los mercados financieros y en el mercado cripto no se hace cuando hay movimientos al al alza es cuando está cayendo el mercado cuando podemos con cabeza fría aprovechar este tipo de oportunidades miren cuando todo está cayendo es cuando hay que ser inteligentes si y y sobre todo en el mercado spot aquí es donde podemos ver las grandes oportunidades bitcoin para mí es lo único que me interesa acumular en este momento no me interesa acumular nada más por eso estoy utilizando el bot desea de baby solo para acumular bitcoin entonces es aquí donde nosotros podemos aprovechar de comprar pequeñas fracciones así si usted no quiere utilizar un bot desea y tiene todo en una cartera fría en una billetera fría de hardware pues perfecto con dólares cada vez que caiga el precio es así es esta es una fórmula matemática que no falla si acumulamos bitcoin en las caídas en un año dos años tres años cinco años lo que le tome el bitcoin volverá a sus máximos es una inversión que va a valer la pena entonces esta es una inversión que hay que verla en el mediano y largo plazo no en la inmediatez de la hora para ganarme invertir 100 dólares y ganarme mil eso no va a pasar entonces no se deje confundir no se deje engañar por los que le pueden ofrecer un 10% al día eso no va a pasar en un mercado real en un mercado íntegro eso no pasa sencillamente es así no pasa pero si usted es inteligente compran las caídas y aquí se van a venir movimientos más más profundos es muy posible que el bitcoin llegue a los diez mil dólares según las las órdenes de compra de algunas ballenas que les comento que está pasando si cuando cuando esas órdenes el mercado siempre va a tratar de ir a testear y aprovecharse esas órdenes si ustedes pónganse en en contexto si usted es el dueño de un exchange y hay una orden de cinco mil bitcoins a diez mil dólares ustedes creen que va a ir a a ejecutarla o no no se necesita ser un genio de las finanzas para entender eso ahora si hay una orden de quince mil veinticinco mil 50 mil bitcoins en diez mil dólares es absolutamente seguro que va a ir a testear lo va a ir a comprarlo el mercado baja compra eso y si tiene esfuerzo para rebotar rebota pero no deja sin ejecutar una orden de ese tamaño quien puede hacer una orden de ese tamaño las ballenas de bitcoin no me cansaré de decirlo dejemos de ser como el perro que se muerde su propia cola y da vueltas y vueltas y vueltas hasta que no entendamos que hay un poder o unos poderes en las ballenas que son los que pueden comprar 50 mil bitcoins en una operación son los que realmente mueven el mercado no todas estas indicadores y análisis técnicos y bueno ese es un verdadero fundamental que mueve el mercado lo único que voy a terminar diciendo en este vídeo a todos ustedes muchas gracias por el seguimiento por el apoyo no olviden suscribirse darle un like utilizar el enlace referido de bybit no se van a arrepentir y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos